El filme sobre la vida de Mónica se comenzará a grabar el 23 de enero en el estado de Carabobo, en Venezuela, bajo la dirección de Giovanni Gómez y CEA. Este asegura que los venezolanos, como el resto de las personas del mundo, podrán ver no sólo a la actriz de talla internacional que fue Mónica Spears, sino además tendrán la oportunidad de conocer cuáles eran los sueños que tenía la reina de belleza, como lo de probar suerte en la pantalla grande. Van a ver en el cine una historia mágica, una historia que confunde la realidad con la fantasía. La gente va a ver los sueños de Mónica hacerse realidad. La veremos en su faceta como actriz. Tenemos los mejores momentos de ella en el Miss Venezuela, en Miss Universo y a la gente le va a encantar la película. Van a estar fascinados. Aunque es un proyecto prometedor, y CEA contó que el presupuesto que habían planteado en un principio para las grabaciones por la situación de Venezuela ya no vale nada. Es por esa razón que pidió ayuda económica a instituciones privadas y venezolanos residentes fuera del país con el fin de seguir llevando a cabo un trabajo de calidad, el rodaje de Mónica entre el cielo y la tierra. Tenemos gente en el exterior colaborando en Bolívares, porque saben el éxito que tendrá internacionalmente la película. Pero necesitamos comida y agua para el equipo técnico y extras que están participando. Para personificar a Mónica Spears, se seleccionó a la primera actriz, María Alexandra Rodríguez. Se espera que el filme se estrene antes de este fin de año, Mónica entre el cielo y la tierra. Mónica Spears